Shakira supera a Ángel Aguilar y se convierte en la reina del regional mexicano. Si como lo escuchas y es que hace tan solo unas horas, nuestra queridísima Shaki Shaki estrenó su nuevo video musical, nada más y nada menos que una colaboración al lado de Grupo Frontera. Se trata del sencillo entre paréntesis, lo único que podemos decir es que el resultado es completamente épico. El sencillo, que ya se perfila como un himno de empoderamiento y pasión, rápidamente se volvió tendencia. Con una duración de 2 minutos y 49 segundos, Shakira demostró que no importa el ritmo que le toquen, ella sabe cantarlo. En el video musical, Shakira adopta elementos del folclor mexicano, como el icónico sombrero charro, así como su habilidad con la guitarra, por lo que de inmediato algunas personas la empezaron a comparar con Ángel Aguilar, asegurando que mientras que la hija de Pepe Aguilar de cierta manera desprecia la cultura mexicana, resumiendo sus raíces argentinas, se quiera en su lugar, quiere que México la adopte. Pero tú, ¿qué opinas al respecto?